La, 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 la. Quisiera no entrar a mi casa. Vamos Blu-Way, no seas marica. No hay otra opción que entrar a tu casa. La, 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 la. Oh, ¿ya volviste? Sí, me fue bien en la escuela Me importa una mierda tu puta vida Ay mamá, está súper drogada otra vez Oh, mi papá está borracho como siempre Bluey, si lo molestas, él te verá y te golpeará ¿Puedes dejar de tranquilizarme? Cállate, no estoy loco Hay un maldito psicópata en Australia Y se suponía que tú estabas vigilando que nadie saliera lastimado Oye, oye, tranquilo, siento lo que ha pasado Por eso estoy investigando quién es la asesina detrás de la máscara ¿Y para qué carajos dejaste a tu hijo en la calle solo? Nuestro hijo se fue con sus amigos Entonces eso no es hacer buenos padres Tom, no encontré rastro sobre aquellos adolescentes asesinados por aquella chica Tranquila, ya voy para allá Conocer lugares me hace sentir muy mal Solo llevo mi skateboard ¿Cómo voy a empacar? Vamos al 100 Prepárate bien No te vayas a estresar Plané muy bien el viaje con doble revisión ¿Cómo es posible que tú tienes el Disney Plus? Yo intentaba crear mi propia cuenta para ver esta hermosa serie Ya que esto me hace recordar a mi infancia de la película 101 Dalmatas Solo tenías que buscar en Youtube Cómo tener cuenta para ver Disney Plus Y esa serie ya tuvo 4 años sin temporada 2 Después del capítulo final A Deville le gusta usar cachorros Y de su cancelación Pero en 2021 Salieron usuarios que querían cancelar la serie y su fandom Debido a que ellos pensaron que invadieron el fandom de Paw Patrol Hubo mucha pelea entre dos series Una de Disney Y el otro de Nickelodeon Pero toda esta controversia está super ridículo Esos tipos se toman demasiado en serio al internet Chicos Pasó algo malo en la noche ¿Qué pasó? Écoles y sus amigos murieron Jóvenes desaparecieron después de ser asesinados por la chica con máscara de perro Desaparecieron en el 4 de octubre del 2023 Informaron que encontraron una pistola en la calle Y encontraron las bicicletas de los cuatro jóvenes ¿Quién es ella? Nadie sabe pero mucha gente la llama como la chica con máscara de perro Ella ha estado matando mucha gente en Australia Parece que tu mamá ya vino por ti Mamá no me la vas a creer Pero esos niños me explicaron que hay una asesina que está matando gente en Australia Hija Los asesinos son personajes ficticios de todas esas películas sangrientas Una vez tu y yo vimos la película de Trevenger Donde hay una escena bastante fuerte donde un pino plasta la cabeza al pobre bebé Y ahora tengo pesadillas de la muerte del bebé La película me pareció tan ridícula Pero tienes toda la razón Pero hay asesinos en la vida real Donde ellos matan y matan y matan y matan y matan y matan Mira Cuando estés con tus amigos En mucho cuidado con esa chica No son mis amigos Solo eran unas personas australianas que me invitaron a la casa de Mackenzie Mira Ya hablamos de eso Dijiste que intentarías hacer nuevos amigos Esta mudanza debe ser un nuevo inicio para los demás ¿Verdad Judo? 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 Pensábamos que no vendrías hoy Haremos una fiesta en la escuela Camila y informa a un compañero con alguien, ¿está bien? Hola Judo. ¿Qué pasa? ¿Perdiste tu lápiz? Un momento. ¿Quieres ser mi compañera? Perdón, Indy ya me preguntó. Pero podríamos preguntarle a la maestra si podemos ser de tres. ¿Winnie? Llegaste a tiempo. Llegué tarde. No. Llegaste bien, ese solo estamos, eh, eligiendo compañeros para que se encargan de la fiesta de la escuela y... Puedes ser la compañera de Judo. Hola niña. No te vi ahí. Oye. ¿Tú no viste nada, cierto? Deja que te cuente algo. Yo no soy amiga de nadie. Esas amistades son para noobs, y fans de Kuno. No puedo saber exactamente qué piensas. Atrapé a Winnie fumando en la escuela. Si le dices a Calipso que estuve fumando, te rompo la puta cara pendeja. Felicidades Judo. Me atrapaste. Parece una pérdida de ser expulsada por solo fumar. Tranquila, ni sabía que estabas fumando en la escuela. ¿Qué edad tienes para fumar? ¿Y a quién le importa fanática de Kuno? Perra. ¿Sos coworkers? No. ¿Tú no vistes esc idiotas? Antes de no saber si ameniza aón de la escuela. Es decir, es un debo o menos un eis en la escuela. No. Sorpo que no se celebrates. Si. Qué edad Got standard estar No. Si. No one in the snow to let me come down Woof 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 woo Oye judo, ¿qué haces escondida en los arbustos? Pero que mierda Vámonos ¿Qué carajos fue eso? Es esa pendeja con máscara de perro ¿Cómo que chica con máscara de furro? Señor, por favor, llámanos Hay una psicópata que lleva esa máscara de furro Mato a un hombre en el parque con una pistola por... Niñas, aléjense de ella Yo le doy Mierda, ¿qué pasa? Está cerrada Vamos con el hombre Señor, las llaves, necesitamos las llaves Detrás de usted Oye, espérate Gracias a Dios que están a salvo ¿Quién es usted? Mi nombre es Tom, oficial de esta ciudad Ustedes dos deberían tener cuidado con esa mujer Aún no sabemos de su identidad Pero mi amiga y yo tendremos que descubrir quién es ella Adiós Será mejor que me des una explicación para esto ¿No? Na la explicación para esto Gracias a Dios Gracias a Dios